... ¡No olviden al enalo de la tribuna! ¡Vamos, vamos, vamos, gente! ¡Venga la tienda! ¡Hacemos un pende! ¡Hacemos un pendejo de la mala! ¡Hacemos un pendejo de la mala! ¡Hacemos un pendejo de la mala! ¡Nos vemos que hay en la mala! ¡Hacemos un pendejo de la mala! Gracias.